En la radio hay un pollito Pueblo 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 P Gato, Gato El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, y el cordero ve, acábrame El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero, la cabra, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo co-co-co, la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro mu, la vaca no, el cordero, la cabra, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo co-co-co y la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un toro, en la radio hay un toro Y el toro ru, y el toro ru, y el toro ru Y el pollito ru